Doctor de Ávila TV, cuando le preguntó si iba a hacer trabajo de palangrismo en la isla. Veamos. ¿Quién va a pagar los 200 mil dólares que supuestamente les va a costar la campaña? Lo va a pagar el Ministerio del PDVSA. Lo han denominado ustedes los cuatro fantásticos, ¿qué tal? Sí, claro que sí, el PDVSA va a pagar todo eso. ¿Te gustó el Hotel La Concha de Puerto Rico? Ustedes siguen siendo... Me fascinó. ¿Qué tal? Y la sopao me encantó. ¿Y cómo te gusta? O sea, ¿te gusta así, no? Palangrista como siempre. Palangrista es... Si me es palangrista, te voy a poner... Tú me puedes pegar, yo estoy haciendo el ejercicio libre de la libertad de expresión. Estoy haciendo el ejercicio libre de la libertad de expresión. Ustedes hacen lo mismo, ustedes hacen lo mismo. Palangrista es como... ¿Puedo decir palangrista? No te voy a decir palangrista, simplemente ya te lo dije. No te tienes que poner mal, no te tienes que poner mal. ¿Por qué? Pues si me pongo palangrista y te vuelvo a repetir lo que te digo. ¿Por qué razón? Yo simplemente te estoy diciendo... Dale, dale, vente, dímelo otra vez. No te lo voy a decir, pero ¿qué te pasa? ¿Por qué te pones así? Ay, porque te pones así. Ah, no, mijito, ¿qué le pasa? No, a ti, tú por primera vez te veo sacado de fuego. Por primera vez te veo sacado. Hola, Borges, ¿cómo estás? ¿Cómo le fue en Puerto Rico? ¿Cómo te fue Omar Barbosa en Puerto Rico? Ya tienen la estrategia de campaña en contra de la enmienda, ¿no? Y el Hotel La Concha les gustó, bien, ¿no? Bien recibido por el Departamento de Estado en Puerto Rico, ¿no? Esa es la opinión suya. Sí, ¿qué estaban haciendo allá? O sea, ¿cuál era el evento, Borges? Estábamos en la piscina y la pasamos muy bien allá de vacaciones. Ah, la pasaron bien, ¿verdad? Sí, vale. Muchas gracias por recibir. Yo pensé que estaban supuestamente luchando por la independencia de Puerto Rico, pero por lo que veo, estamos recibiendo asesoría del Departamento de Estado. Nosotros pensamos primero en Venezuela siempre. Ah, precisamente en Venezuela, no. Yo pensé que siempre estaban, o sea, como ustedes son el alarde de la libertad, yo pensé que estaban luchando por la independencia de Puerto Rico. Los cuatro fantásticos, los podemos autónomos y denominar. Y como bien ustedes pudieron observar, vimos a Alberto Federico Rabel, sacado de 15, Luis Ignacio Plana, ¿cómo les fue en Puerto Rico? Claro. La pasaron bien, ¿no? Sí les dieron ya los tips de la estrategia en contra de la enmienda, ¿no? La verdad es que no sé a qué te refieres. No, pues nosotros sí sabemos. El Departamento Secreto de Inteligencia de la Unión Soviética nos dice todo. ¿Qué es lo que te mandan a ti? No, no me mandan nada. Yo simplemente les pregunto. Así como ustedes también hurgan en la vida de las demás, se meten en la vida de los demás, sacan cualquier tipo de propedido en contra del presidente, yo simplemente te estoy preguntando. ¿Quién es el que los manda a ustedes? ¿Cómo les fue en Puerto Rico? ¿Cómo les pasó? ¿Cómo les fue? La pasaron bien, ¿no? Bueno, señores, como nosotros pudimos observar, pocas palabras, vimos a un Alberto Federico Rabel por primera vez fuera de sí. Así que bueno, ellos no estaban haciendo nada en Puerto Rico, simplemente se estaban bañando en las Islas del Caribe. Yo pensé que estaban luchando por la independencia de la Isla Boricua, pero como lo que vemos nosotros, por lo que pudimos observar a través de sus declaraciones, no estaban haciendo nada, simplemente se estaban reuniendo con el Departamento de Estado para ver cuál va a ser la estrategia en contra de la enmienda. Otra vez ellos uniéndose, supuestamente, para derrocar a la libertad y a la democracia, pero al fin y al cabo, nada. Nada. Y de expresión también, Pedro. Bueno, nosotros estábamos haciendo una investigación periodística días antes en donde sabíamos de antemano de que iba a haber una reunión con el encargado de negocios de Estados Unidos y con algunos sectores de la oposición, y con Alberto Federico Rabel, y va a haber una reunión en Puerto Rico para prácticamente plantear cuál iba a ser la estrategia mediática, la estrategia de persuasión para que la gente vote en contra de la enmienda y también para establecer la agenda del 2009. Entonces, en ese sentido, nosotros nos dispusimos a, como siempre lo hacemos, de la manera como lo hacemos, de la manera jocosa, de la manera irónica, por decirlo de alguna manera, como siempre lo hacemos, a hacer algunas entrevistas de estos personajes. Bueno, nos encontramos con un Alberto Federico Rabel fuera de sí, en donde prácticamente, bueno, me trató mal, me siento mal, me siento bastante mal, no, no, mentira. Bueno, en donde hizo uso de la irracionalidad, de la irracionalidad que es la que normalmente tienen las personas que no tienen la razón. Entonces, en ese sentido, bueno, me ofendió, ofendió nuestro trabajo periodístico y, bueno, y también mintió, porque había dicho que nosotros le habíamos dicho palangrista desde el principio. No fue así, pero también, bueno, eso ya se dijo, pues, ya se mostró en algunos videos. Tú dices que parte de las informaciones que has podido recopilar, no te voy a preguntar precisamente cuál fue tu fuente, pero tenías la información de que esta persona, Alberto Federico Rabel, iba a estar acompañado por unos directores y unos secretarios generales de unos partidos políticos de la oposición. Cuéntanos si pudiste confirmar eso. No, sí, con Julio Borges, Omar Barbosa, Luis Ignacio Plana, con casi todo el abanico de la oposición. De hecho, los vimos, los entrevistamos en el aeropuerto. O sea, esa duda que teníamos en algún momento determinado cuando empezamos a cultivar la fuente, cuando empezamos a tener y a recabar la información, pues, fue prácticamente constatada totalmente en el momento en que los vemos salir del aeropuerto y estaban todos ellos saliendo, pues, llegando apenas de Puerto Rico. John Caulfield, el encargado de negocios de Estados Unidos en Venezuela, en la embajada, ¿estaba con ellos? ¿Los estuvieron acompañados? No, él no estuvo. Él salió el día 7 de enero rumbo a Puerto Rico. El 8 salió Alberto Federico Rabel y los cuatro fantásticos. Salieron el 8 y llegaron el 9. El encargado de negocios no lo vi. ¿Tienes previsto hacer alguna actividad, digamos, con el Ministerio Público para resarcirte en este sentido? Bueno, no, para resarcirme no. Yo lo que sí quiero es como que dejar muy bien en claro es que si me llega a pasar algo, si algún tipo de atentado contra mi vida, no me quiero victimizar para nada. Esa no es la labor que nosotros hacemos. Somos muy valientes confrontando a la oposición en ese sentido, pero si nos llegara a pasar algo, algunas personas de Ávila TV, pues los directamente responsables serían ellos. Bien, muchísimas gracias a Pedro Carvajalino, comunicador social de nuestra cadena hermana Ávila TV, que ha sufrido una nueva agresión por parte de sectores de la oposición, esta vez por el director de Globovisión, Alberto Federico Rabel, quien ya en otras oportunidades ha atacado a otros periodistas, específicamente a nuestro compañero Boris Castellanos de Venezolana de Televisión, en la época en la que se estaba definiendo en el país pues el rumbo de lo que sería el referendo revocatorio a través de la recolección de firmas que había realizado en aquel momento la oposición. Veíamos en ese momento a Alberto Federico Rabel pues agrediendo a quien en aquel momento era pasante de este canal, nuestro compañero Boris Castellanos, y el día de hoy pues desafortunadamente agrediendo a Pedro Carvajalino, comunicador social de Ávila TV. Esta es la información y con esto devolvemos el pase.